¿Sabías que el aleteo de una mariposa altera todo el universo? Se conoce esto como el efecto mariposa, pero en palabras de Jesús sería el efecto granito de mostaza. Es decir, una pequeña semillita hace que luego nazca un árbol fuerte. Te voy a proponer en esta charla 10 aspectos en los que puedes introducir granitos de mostaza que transformarán tu familia poco a poco, sin prisa pero sin pausa, pero la harán fuerte y sana. Ahora, primer granito de mostaza, los espacios. Es importante que cada familia nuclear tenga su propio espacio. Si se vive con otro miembro de la familia extensa, por ejemplo, suegros, tíos, abuelos, es importante que la familia nuclear siempre salve sus propios espacios donde poder estar a solas. También es importante revisar cómo se sientan los espacios en la mesa, cómo se sientan los niños en la mesa, permitiendo que la cabecera, y cómo se sientan los papás, permitiendo que la cabecera de la mesa no solo lo ocupe el padre, sino también la madre, porque muestra así físicamente incluso que ella también tiene autoridad en el sistema. También es importante que los hijos no siempre se sienten en los mismos lugares, sino que puedan ir rotando de modo que ninguno quede marginado de la cercanía de los padres. Así enseñamos a nuestros hijos a no competir por los primeros puestos, como nos enseña Jesús en la parábola de los invitados al banquete, recuerda.